Hemos recibido las preguntas de los periodistas en una plataforma virtual y la pregunta es de Juan Pablo Hernández, Caracol TV, Colombia. Más allá del resultado que resultó hoy, de esta Colombia que dejó todo frente al rival y que se desquilibró el final del compromiso en dos jugadas desafortunadas. ¿Su opinión sobre eso? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, indudablemente que fue un partido muy bien jugado por las dos selecciones. Creo que Colombia hizo un gran juego, muy inteligente, con mucho orden. Y bueno, haber iniciado ganando el juego creo que fortaleció el equipo y después hizo un juego inteligente. Quizás faltó haber sido más preciso para haber aprovechado el adelanto de las líneas de Brasil y haber quizás asegurado el partido de otra forma. Pero al final creo que es muy meritorio lo que hizo Colombia por el orden, por el carácter que tuvo en la cancha y todo lo que expuso futbolísticamente la selección. Quiero decir, Kim Bellucco, Futebol Interior. Profesor, a Colombia nunca venció a un Brasil. Esa derrota particularmente, hablando de ella, un gusto amargo para la virada que ha ocurrido en los minutos finales. ¿Podemos decir que a derrota contestó fue la falta de atención como a bola aérea brasilera? Bueno, pues son dos situaciones diferentes los dos goles de Brasil. En una considero que quizás la decisión del árbitro hizo distracción sobre nuestros jugadores. Y después también hay una desatención en ese tiro de esquina. Nos anticiparon y indudablemente que es una pena que todo el esfuerzo que hizo el equipo se haya ido en una situación de bola parada que ya se había analizado, se había hablado y que al final nos cuesta entregar el esfuerzo de un gran juego. Carlos Llanos, Semáforo Deportivo. Renato Rueda, ¿en dónde se perdió el partido ante Brasil? ¿Desconcentración o mal arbitral? Bueno, indudablemente que, como ya lo dije en la anterior pregunta, quizás ese es un tema muy complejo de hablar de la desconcentración. Pienso que no fuimos lo suficientemente estrictos ahí en la situación del 2-1 o del 1-2 en contra nuestra y el rival creo que lo aprovechó con muy buena agresividad y con muy buena fortuna de haber podido concretar. Nicolás Sierra y Espien. Un partido muy táctico y trabajado de buena manera por Colombia, con gran actitud. ¿Cómo analiza la jugada del primer gol de Brasil en lo que el balón pega en el juez Titana? Buenas noches, Nicolás. No, no, no tengo nada que opinar de esa situación. Siguiente pregunta. Rafael Zarco, Globo Esport. Antes del partido, Reynaldo Rueda dijo que quería neutralizar a Brasil, lo que ocurrió en la primera etapa. ¿Lo que crees que cambió en la etapa final? ¿Los cambios de jugadores de Brasil hicieron la remontada? Bueno, son dos tiempos quizá similares, más Brasil debía salir a buscar el juego. Creo que hicieron una buena circulación de balón y los hombres que ingresaron también influyeron en el caso de Brasil. Indudablemente que tienen un gran potencial, que tienen hombres que marcan un gran desequilibrio y por eso quizás hay otro segundo tiempo y donde Colombia quiso guardar el resultado con orden y buscar la situación de la transición rápida para buscar el segundo gol. Quizás nos faltó eso, como dije en la primera pregunta, de no haber asegurado el partido con otro gol, haber sido quizás un poco más práctico, más pragmático en el comportamiento ofensivo. Brasil redujo espacio, Brasil nos presionó, no fue fácil evolucionar y salir jugando. Y producto de ello, como terminó el juego. Enrique Córdoba, Radio Nacional, Lujú. ¿Se sintió perjudicado Colombia por el arbitraje? No, no tengo nada que hablar de ese tema. Aquí dice, Fabio Poveda, Blue Radio. Profe, felicitaciones por el buen partido. En el segundo tiempo vimos en gran parte a Luis Díaz jugando por derecha y cuadrado por izquierda. Después volvieron a su posición. Pero, ¿ese cambio de posición tuvo algo de alguna razón específica? Bueno, seguro que era una situación que se manejó internamente por el desgaste de cuadrado y porque quizás estaba siendo más incisivo el lateral izquierdo de Brasil yendo al ataque. Y ya Juan Guillermo había hecho un desgaste y por situación de juego quedaron así cruzados. Pero también, en determinado momento necesitábamos fortalecer por el cambio que había hecho Brasil del nuevo lateral que estaba más entero para que no le fabricara el 2 a 1 sobre Muñoz. Y por eso Luis se fue sobre esa zona para estar en la fase defensiva un poco más de apoyo para Daniel Muñoz. Y la otra pregunta, ¿qué análisis le deja el juego en sí? Bueno, un juego intenso, un juego donde Colombia mostró un gran orden, una gran personalidad, un deseo de ir a buscar el juego, de ir a buscar el partido con un buen resultado, de proponer un buen fútbol. Y al final es una pena que no se haya logrado sumar por todo lo que hizo la selección en la cancha. Gracias, señor. Muchas gracias. Sé el mejor fútbol manager desde tu navegador totalmente gratis. Emocionantes días te esperan en las ligas online. Únete, crea tu equipo, mejora tu estadio, recluta y entrena a tus jugadores, personaliza a tus atletas, colecciona artículos abriendo paquetes, mejoralos e intercambialos para aplastar a tus rivales. Regístrate en el link de la descripción y recibe un bonus de 200 puntos de energía. Gracias. 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 Gracias.